Soy devota de la Virgen de la Peña de toda la vida, y aparte de mi hija, entonces para mí eso era un sentimiento inexplicable. Formamos parte del pueblo de mi hija, y una de sus imágenes más veneradas, la más, pues formamos parte de ella haciendo el traslado. Mi padre estaba ahí, todo el piso. Ve que todo el pueblo disfruta de la patrona, y vaya, eso es muy bonito. Yo me sentía como en una nube, realmente. Era un momento que llevaba esperando mucho tiempo, y poder verlo, poder hacerlo realidad ese día. Ha sido muy importante. Impactante, porque estaba todo el pueblo volcado en la procesión, los policías todos con mucha ilusión de sacarla. Era un día muy importante aquí, en la jefatura. Lo que va arriba es lo más grande de mi hija, con lo cual es mucha responsabilidad la que cae sobre nuestros hombros, valga la redundancia. Cuando vayan llegando las fechas, ya entra un gusanillo aquí, y ya dice tú, ya la chiquitilla y que hace ganas. Y yo le dije, pues mira, muy mala idea no es. Y entonces estuvimos hablando con la hermandad, entre ellos estaba mi padre, Lázaro, y nos ofrecimos a sacar la Virgen en ese año. Y no hubo problema, nos dijeron que sí. Y por eso vamos todos de celeste, porque la uniformidad que había en aquel tiempo era celeste. El día 8 había un poco menos que peleas para poder sacar a la Virgen, pero lo que era el traslado era algo más residual. Entonces, bueno, pues se planteó que fuese la policía la que pudiera hacer ese traslado, que en un principio, los primeros años, era muy simple. Era salir de lo que es la ermita, subir hacia el carromato y plaza de la Constitución y hacia el templo. O sea, era nada de menos. Ya poco a poco, con el tiempo, no solo fue cambiando el trono, sino también fue cambiando el recorrido y a día de hoy, 30 años después, pues es casi otra procesión. No sé si dos años después, es cuando el ayuntamiento en pleno la nombra alcaldesa perpetua. Y desde entonces, es que me emociono, no puedo evitarlo, la seguimos llevando. Cuando años después, en el pleno, se aprueba hacer a la Virgen de la Peña alcaldesa honoraria y perpetua de mi hija, pues se convierte en nuestra jefa, entre comillas, con lo cual, con más motivos. Los primeros años, el día 29, el día del traslado, por la mañana, iban dos policías al compás y hacían una escolta a la Virgen. Iban dos por la mañana, dos por la tarde, y estaban allí en la ermita, escoltando a la alcaldesa. El trono primero eran tres varalitos, como aquel que dice, y empezamos en el 97, pusieron un trono más grande y desde el 2002, pues llevamos el que llevamos actualmente, con cuatro varales y necesitamos 40 personas para llevarlo. Para el tallaje utilizamos, teníamos que empezar, y cómo medimos el hombro de todo el mundo. Y conseguimos una pieza que estaba en desuso, que estaba en el ayuntamiento viejo, en lo que es Casa Museo ahora, que es el peso y el medidor que se utilizaban para el tallaje de los quintos, la gente que se iba a la mili. Y esa pieza es la que utilizamos para medir el hombro, para intentar ir lo más homogéneo posible y que vaya la gente más cómoda también en el trono. El 29 de agosto empieza bien temprano, empieza bien temprano porque hay que esperar que nos traigan el ramo, la cesta que la policía local entrega a la Virgen de la Peña y una corona que llevamos al cementerio, siempre a las 12 de la mañana, por los compañeros fallecidos. En un principio iban uno o dos, pero por desgracia ya son tanto, que lo que hacemos es un homenaje general colocando una corona de laurel en el cementerio, en la cruz que hay en el cementerio. Recordando, repito, a todos los compañeros y compañeras que ya no están con nosotros. Nos reunimos normalmente en el ayuntamiento media hora antes para confirmar que estamos y confirmarle a cada uno el puesto donde lleva. Y después quedamos un cuarto de hora antes de que salga el trono en lo que es la ermita para configurar allí in situ cómo vamos a quedar y si hay que hacer algún cambio, hacerlo antes de salir. Y todo eso es el pellizquito. Él siempre nos ha apoyado. Mi padre estaba ahí, todo lo mismo. Él creo que lo nombraron hermano mayor de la Virgen de la Peña en 1957. Yo no iba a nacer. Ni mi hermano Antonio, ninguno. Y desde entonces siempre he ligado a la iglesia toda la vida. Yo me acuerdo que él llevaba la medalla de la Virgen de la Peña. que él la tiene de oro, que se la regalaron. Y ahora, el día 8 de septiembre, la llevo a mi hermano Antonio, que me la dejé a mí algunas veces. Ahora se la está dejando a Irene, a su hija, que también lleva a la Virgen de la Peña. Y la verdad que son momentos muy emotivos, muy íntimos. Desde que empiezas a vestirte, desde que sabes que vas hacia el lugar, has quedado con los compañeros en un punto, vas nerviosa. Aunque sea simplemente un traslado o llevar el trono, vas nerviosa. Vas que todo salga bien, que lleguemos contentos todos los compañeros, que no haya problemas en el camino. La verdad que es un momento muy bonito. Allí vamos a donde nos digan, a hacer el recorrido que ellos determinen y a que dure lo que tenga que durar. Nosotros ahí pintamos poco. Ahí somos portadores. Son ellos los que llevan el trono, son ellos los que deciden el itinerario. Son portadores. Todos los años han sido diferentes. Todo encierra algún encanto. Los años han sido diferentes. He estado revisando el trono primero y somos cinco los que hemos salido en el 95 y hemos salido en 2024. Tenemos dos o tres compañeros que ya están jubilados pero que siguen viniendo a sacar a la Virgen. Y a ninguno se les ha negado nada. ¿Por qué? Porque son policías. Jubilados pero policías. Y si para ellos, vamos, para ellos es una satisfacción venir el día de 29 y poder aportar a su granito de arena. Nosotros la filosofía que tenemos es que todo el que haya prestado el servicio de policía local en Mijas, siga en Mijas, esté en otro municipio, esté jubilado o esté en las circunstancias que esté, tiene derecho a sacar a la Virgen. Por eso a lo mejor veis gente de otros municipios que ya no están aquí en Mijas y sin embargo siguen sacando el trono. Y es que siguen siendo mi genio. Siguen sintiéndolos, que es lo importante. Hace años que van mujeres en el trono. Porque del mismo modo que todos somos iguales, te repito, todos somos iguales. Es que ahí no hay hombres y mujeres, hay portadores. Y son policías. No hay otra cosa. Antes de yo comenzar, hace tres años, solo había una compañera y hoy por hoy, este año lo hemos llevado cinco compañeras. Y es más bonito también que vayan cogiendo mujeres, también que somos pocas mujeres, pero bueno, poco a poco ir a esto teniendo más mujeres en todos los aspectos, en la policía y en el trono. En este último traslado eran dos padres con sus dos hijos los que por primera vez han podido ir juntos en el trono. Y la verdad es que se les notaba súper emocionado y es un orgullo para todos el verlos como estaban. El primer año y al lado de mi padre, que ha sido un regalo, ¿no? Haber compartido varal. Sí, haber compartido varal, estar a su lado. Cada parón hablar con él y verlo a él siempre en el mismo sitio, que yo lo he visto todos los años, pero verme yo dentro. Realmente me decía que disfrutara todo lo que pudiera y eso al final es que estaba a mi lado entonces. Veo una tradición muy bonita, que compartir esto con todos los compañeros es muy bonito y también porque mi padre lleva llevándola todos los años que puede. Entonces, pues, compartir eso con él también es muy bonito. Y de hecho, ¿he estado muy cercano en el varal? Sí, un compañero entre nosotros y si no estábamos juntos, vaya. Mi padre, lo he visto cada año como llevaba el trono. Después de muchos años casi iba delante del trono, pero acompañándola en su camino. Y cada vez que lo veía el sentimiento era más fuerte, más ganas todavía de poder ir debajo de ella. Estar acompañada de mi padre, aunque él no esté en estos momentos llevando el trono, es algo muy emotivo porque él antes de empezar el camino, pues, ha ido allí donde está la Virgen de la Peña, en el compás. Nos hemos hecho fotografías junto a ella y aunque no esté conmigo en ese momento, sé que está durante todo el camino. En el primer trono, cuando salimos, pues, utilizábamos, cada uno utilizábamos las hombreras que tenían y la graduación que tenían. A partir del segundo año, nos quitamos la hombrera. Aquí no hay mando ni policía ni... aquí lo que somos son portadores. Y ese día, si te fijas, todavía lo seguimos haciendo, todo el mundo va sin hombreras. Todos somos iguales, todos somos portadores. Muchos sentimientos, muchos recuerdos, sobre todo, el principal de todos son los compañeros que ya no están entre nosotros. De ese primer trono, que éramos 24, pues ya nos faltan ocho. Y otros más que nos siguen faltando, que han participado en el traslado años después. Y eso es lo que te da el pellizco cuando te metes debajo de ella y te acuerdas de los que no están. Porque la Virgen de la Peña, es que se ha vivido la Virgen de la Peña en casa. Siempre, siempre. Por mi padre, ya no solo mi padre, mi madre y la Virgen de la Peña. Eso es punto y aparte. Yo recuerdo a mi abuela, que hizo una promesa. Yo estuve en el hospital un tiempo y ella hizo una promesa con la Virgen de la Peña. Y desde pequeño creo que es la primera imagen que tengo de la Virgen de la Peña. Ella saliendo a hacer la promesa del Día de la Virgen. Y claro, siempre ha sido muy especial para mí ese día. Llevo tres años llevando el trono. La verdad que desde el primer momento mi ilusión era que el día que aprobase poder llevarlo. Y así fue. El día que supe que ya había conseguido ser policía local, me puse en contacto inmediatamente con el oficial, con José Miguel, para poder llevarlo y para mí es un honor poder llevar ese trono. El año que viene repetiré, seguro. Y a por 30 más, ¿no? Y a por 30 más y 40, si me dejan. Desde luego, voy a seguir sacándola. Hombre, 30 más y los que sean. Siempre que pueda. Y voy a estar llevándolo. Y esperemos que los nuevos que vamos llegando, pues, sigan la tradición. No me lo pensé ni un minuto. Dije, conta conmigo. Yo quiero. Aquí demostramos que para estos momentos también está la policía cercana a ellos. Y siempre que nos necesitan. Nos hace más cercanos al pueblo también. Y la gente de aquí, pues, valora que la policía no crean que solo están para lo malo. Que también estamos para estar con ellos, con el pueblo, sentirnos mi genio. Cuando uno termina el traslado y nos abrazamos, la verdad es que es muy emotivo. Muy emotivo porque hemos podido un año más salir. Y lo que espero y deseo es que esto no se pierda. 38 años de servicio. Y que el año que viene, si tengo suerte, me jubilo. Pero el 29 y el día 8 estaré donde sea que debo estar. Deta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!